muy buenas noches con todos bienvenidos a la sesión de clase el curso de mantenimiento de equipo de cómputo mi nombre es miguel céspedes docente encargado de editar este muy bien el día de hoy en nuestra ya última sesión de clase este pequeño breve curso ayer que hemos llevado de mantenimiento de equipo de cómputo vamos a ver un poco de lo que es máquinas virtuales es algo diferente a lo que realmente hemos estado viendo que es tratar por hardware podríamos a tratar de romper un poco el esquema de ello no entonces para ello para comenzar que tiene un celular programita vamos a presentarlo más que todo estoy aquí a presentarlo no nos va a llevar más que ver que simbólicamente o significativamente no nos vamos a abrir el programa bien guard word station pro si así es el nombre de programita ese programista tiene una variedad de versiones por ese caso si sólo llegas en contexto general tiene una variedad de versiones que vamos a ir a how about being world world station acerca de la aplicación para el zoom por acá por lo que es más amigable trabajar lo menos para mí en esta resolución es decir a chico mi resolución pues la verdad es que no nos pasen como a mí y no es el día no no es el objetivo vale ahora sí está listo genial ya mi cámara vamos acá tengo este software con licencia y todo la situación es que esta es la versión 16.1 punto 2 vale es la más actual posible que hay aquí acuerdo esto es lo que respecta a la aplicación sí ya está presentarles que es la aplicación y su versión más actual como les hacía mencionó no es el médico usted tiene que instalar pues la versión más actual y todo porque esto depende bastante de los recursos de tu hardware que no sé qué tipo de hardware cuentes y esto exige más hardware esto básicamente una computadora sobre una computadora dos computadoras en una computadora por defecto te va a demandar mayor recurso de hardware que por esa parte no te exijo que ni sale pero sí que lo conozcas es vale ese es el punto quiero que ustedes tengan el conocimiento de esta aplicación vale eso es importante si quiero recetar acá bastante ya a ver eso es con respecto a la aplicación por si acaso debemos conocer un poquito así esto la curiosidad consiste por respecto tenemos software update actualización del software vamos a ver aquí algún tipo de actualización dice no connect you to the update server see the tape for months information vamos a checar si hay alguna actualización no detectó ni actualización me dije vamos a reventar este no tiene software para actualizar habitables en este tiempo como que estás actualizado que no hay actualizaciones pendientes con el resto general pues con la aplicación actualizada y punto cuando eso es lo que le gusta el resumen o como les vuelvo a decir ustedes pueden instalar si de acuerdo a los recursos de su hardware una versión más antigua la 8 la 7 la 7 igual puedes trabajar por esa parte de no hay problema sí ahora a ver vamos a ver un poquito cómo trabajar esta máquina virtuales podemos tener más que la que tengo vale entonces esto es lo más que todo como cultura general porque ustedes ven acá está mi sistema operativo tal cual ahí te puede compartir pantalla quiero que vean usted puede comprar tu manera completa no hay nada más que es un programa que nos permite generar gestionar simulaciones de imágenes virtuales el concepto que le dan si tú quieres instalar un sistema operativo nuevo pues nada mejor que usar eso para aprender es ese no para eso no y si quieres probar igual nada mejor que probar esto esto te permite probar tu sistema operativo sin dañar tu sistema operativo eso es lo mejor que por ende el nombre de simulador si eso es lo bueno listo entonces aquí la nueva máquina virtual create a new virtual machine y ese programa está en inglés por ese caso me gustaría tenerlo en español como ya hay muchos de nosotros pero bueno pues el punto es que esté en inglés y pues no hay otra no bueno hay muchos programas para hacer máquinas virtuales ahora porque uso este porque lo personal lo considero que es más profesional en todos los aspectos y hasta termina de tener certificaciones entonces por ese sentido lo uso y ahora we call to the new virtual machine wizard no bienvenidos a la instalación de la máquina virtuales tienes dos opciones typical recommended and custom avance ok para comenzar es la primera vez que me van a ver mi persona esta aplicación prefirme por la parte más sencilla y amigable en lo que sea posible como ustedes entender esta situación sí entonces ojo typical así de siempre de acuerdo vamos a comenzar a conocer este programa un poquito con tú vas aquí te dice no cuál es la manera de instalación que tú quieres hacer a tu máquina virtual lo que es trabajar desde si es tu lectora tengo dos lectoras y si dividir el blu-ray y si virtual normal lo dejo ahí como está da igual no lo voy a usar esto por una imagen que hizo que solamente lo suelo usar si esto sí siempre me gusta usar imágenes quiso todo lo que trabajen y simplemente los programas que he trabajado aquí instalaciones de windows 11 windows 11 desinstalador y los fusión y 21 versiones de copa de 3 illustrator y una variedad de programas ok memoria aquí en este caso les muestro que esto se trabaja de esa manera yo hago por la opción aún we installed the operation system later la virtual machine with the kid white a bad hard disk ok básicamente quiero seleccionar luego el tipo de sistema operativo y salar y lo hago por un iso o por cd o dividir por un rayo y después lo quiero seleccionar vale ahorita no no quiero mezclar esto si creo lo pienso y luego le decido si estamos de acuerdo ok puedo hacer esa interpretación que te haya forma sencilla posible y listo vale que vamos a ver ahora nos preguntan o selecciona tu tipo de sistema operativo que dejes y saldrá tienes windows tienes linux tienes b e ward y es ex autor u otros lo que vamos a ver es un poquito windows vale ya más que llegar por acá no hemos tenido la oportunidad de pues dejar la actividad con las versiones de windows los recursos windows los registros en salar y toda la expresión no las ediciones pero a grosso modo lo vamos a ver acá un breve resumen para todo el tiempo del curso que no nos ha habido para ello pero sí con cultura general quiero que sepa que eso vale en este sistema operativo de windows de 32 64 bits y la profesor y cuál 32 si no hay nada de 32 bueno el que no tiene nombres y todo está solito desde 32 bits de acuerdo de 64 bits pero dije por 64 la manera de ver de 64 o por 64 es lo mismo lo que se denomina 32 bits se denomina por 86 ok y qué es esto de 32 y 64 si lo resumo muy puntual si los sistemas operativos en general en general se trataban de 32 bits porque porque los recursos de hardware de hace muchos años atrás eran muy limitados muy considerables muy digamos promedios de acuerdo o simplemente muy carentes o muy como decir las palabras más esenciales a ver moderados ese es el contexto más útil considero que en casa son moderados entonces la actividad que se decía con un sistema de 32 bits pues era genial era lo mejor de lo mejor de acuerdo pero ahí la evolución del hardware de las empresas de las creaciones y todo ese contexto comienzan a hacer que sean programas más potentes como ediciones para hacer planos 3d animaciones y vídeos e investigaciones mucho más amplias arquitecturas medicinas etcétera etcétera cosas no bueno por ende necesita también ampliar el hardware entonces algo mejor hardware y este sistema de 32 bits por 86 es muy limitado pues se comienza a crear un sistema operativo que saca como sea todo el punche toda la fuerza el potencial mil por mil de estos nuevos ordenadores se crea justamente un sistema de 64 bits entonces en resumen con todo esto es si tienes una computadora con buenos recursos usó una computadora con recursos moderados usó una computadora con recursos moderados le puedo usar los cuatro sí es bueno que como que yo les exija ahorita no un ejemplo no es no es tarea no hay tarea de tres semanas tranquilos es curioso quiero que ustedes me investiguen todas las versiones de decisiones y su historia sus pros y contras wow es un trabajo pues amplio verdad si amplios y no te haces una monografía con cien ojos porque tienes que investigar bastante es bastante y mucho por tratar ahí y más si tienes que dar la conclusión y tu punto de vista y tus citados wow súper amplio el trabajo no en una semana pues creo que eso va a ser borrar tiempo es un ejemplo entonces esto es un ejemplo como que tú una máquina con recursos moderados le pongas uno de sesenta y cuatro bits pues puede explotar en el sentido de sacarle mayor provecho algo que no hay que provecho que puede sacar si no hay de acuerdo como que usted me aprobó ya tenemos trabajos proyectos por aquí proyectos por allá por aquí que se ven por allá trabajos pendientes trabajos grupales y usted no viene a rematar con una monografía diciendo no hay tiempo es un ejemplo el caso es un ejemplo es lo mismo que hagamos una computadora con recursos pocos o moderados las dos sistemas 54 no es lo adecuado bueno lo puedo hacer sí pero que le sale a provecho no pero no lo considera que cada quien tiene lo suyo y eso es lo que quiero en resumen llegar aquí porque te voy a profesional porque hay windows 10 y windows 64 windows 8 windows 8 64 windows 7 el vista el home el xp el server por aquí el ser por ahí esa es la causa motiva sí por eso también por otra parte existen sistemas operativos que son servidores ok un tema que a lo mejor se ya le han llevado algo han visto en red se llevó con otro docente o no en su momento a lo mejor le digo algo de que hay redes y servidores dentro de redes y todo este contexto de herramientas de redes ya van a ver básicamente lo que es un server es administrar todo no es por decir un ejemplo moderado tomen la web se en blanco los windows son como los estudiantes no estás en primer ciclo segundo ciclo tercer ciclo cuarto quinto sexto ciclo no tiene muchos conocimientos en tu especialidad un server es como si fuera un docente docente de especialidad en administración y contabilidad de comercio documentación o temática de programación el diseño en web etcétera no de soporte bueno su especialidad y que cada quien tiene su nivel que es lo suyo si se puede enseñarte arriba para abajo como se dice obviamente todo eso es un servidor un profe que se encarga de ordenar organizar y puedes ahí guiar a ellos que son los estudiantes niveles y entonces un server se encarga de controlar literalmente los ordenadores de esa manera así por eso un ejemplo figurado no como el docente aquí se encarga de orientarlos enseñarles decirle mire esto está esto es por aquí este por allá no como estoy haciendo con el software no mostrando vale es un ejemplo así de grosso modo que quieren que tenga ustedes idea que existen sistemas operativos se llaman servidores por ejemplo usted me da profesor cuando estoy aquí trabajando con la plataforma que hacemos el zoom con el whatsapp con el facebook con las redes sociales tu información se guarda en un servidor y cuando yo subo la clase y lo envío se lo guarda en un servidor quien lo proporciona en este caso el medio de la plataforma de trabajo usa un servidor si ok eso es lo que quiere llegar a quien recibe bueno lo voy a dejar acá con el windows 10 64 no hay ningún problema vale y de ahí next siguiente y acá lo voy a dar virtual el chisme no me tomas en el virtual windows 10 vamos a poner acá que turno noche vale su lado después lo voy a borrar un pequeño ejemplo nada más como usted está diciendo y quiero que a cuál es su máquina de verlo pero usted tiene tanta más gente y cuál es la nuestra que va a ser más windows 10 por 64 turno noche y lo voy a guardar en una carpetita porque la mañana que están enseñando es un error lo dejé todo regado esto y pues que fue a ser día vamos a poner el turno noche con ustedes para que se identifiquen porque casi es el tema que hay turno noche qué pasó y vamos a ver anti clic y derecho de secundaria opción change for change name cambiar nombre turno noche atrás esto ya aceptamos y ahí va y entonces así se llama el escritorio ahí se va a guardar nuestra maquinita vale sí ya pero no dicen no cuál es el espacio o capacidad de tu disco virtual la pones en lligas ok lo que tú deseas lo mínimo que pase un 60 llegas a 40 llegas para estar acá tiene dos opciones no y start virtual this a single files es light virtual this in to multiple files no para no complicarnos la vida prefiero cambiar esto que todos salís una galería de archivos y eso que no quiero marearlos a nadie insisto es nuestra primera clase introducción espero que tenga la oportunidad de seguir llevando este curso y tengamos más sesión de clases para desvallarme con más calma nuevamente en todo esto decirte cuál es la diferencia entre virtual this as a single files es play virtual this into multiple files sí cuál es la diferencia entre cada uno ahora únicamente voy a poner en esto no quiero marear no quiero que sea lo más sencillo posible lo más posible que se pueda sacar el mejor provecho en ver esto no y que ya que interesante que esto se puede aprender y puedo con esto aprender a todos los que quiero en mi vida sin tener que de una manera u otro puedes hacerle algo contraposición que el tipo de digo que tengo que eso es lo genial vale acá puedes formatear puedes borrar puedes instalar te instalar todas las que quieras y no vas a ganar absolutamente nada tu sistema operativo eso es lo mejor lo mejor y que si estás de cero y quieres aprender a aprender a instalar programas nada mejor que aprendas con esto bien next finish constante 6 hardware o como que características como que a tus propiedades tu hardware sí o cómo está tu configuración podemos también decir no hay problema no hay problema por ello finish bajarle su con su permiso ya que no edit virtual machine setting esto vamos a ir acá y acá está la ventanita de todo vamos a ver cómo quedó nuestra configuración le parece bien vamos a ver dice que se ha elegido memoria ram de olivas no puede poner 328 claro sin duda pero cuál es el detalle acá voy a eso lo que quiero más que todavía como que compactar todo lo que hemos visto en hardware teoría teoría y teoría vamos a verlo en práctica vale acá vamos con verlo windows y conjunto con el control que es bastante para diseño windows y y vamos a ir a esta opción que se llama sistema de tantas cosas que va acá que me mareo vale el sistema y el sistema web about las ingresas se va a acercar de pasar about clic clic y acá esto es lo que quiero mostrar con ustedes vale en compartirles para que esto se entienda primero estas son las características de mi ordenador si tengo un amd horizon 5 modelo 3400g incluye una gráfica white radio en vegas graphics ok 3.7 microprocesador tengo 16 de memoria ram eso es lo que quisiera llegar aquí como yo tengo 16 gigas de memoria ram puedo aceptar el provecho a pintarle en mi máquina virtual una cantidad de gigas de memoria ram si ustedes cuentan con 4 le ando wow la máquina va a ser super lenta la real como la de atrás va a ser super lenta por eso aviso ya que se hace esa práctica de manera voluntaria tomar en cuenta cuál es tu recurso de memoria ram en mi caso yo me puedo desplayar y mandarle hasta 8 porque tengo 14 problema pero tampoco el punto constructivo no es que toda esa recarga de recargar y pregunta este problema sirve para formatear a la específico formatear es crear fichas y sectores vale el formateo lo puede ser que vendrá en tu memoria sd en el disco duro híbrido sólido rígido de la tecnología más la que tengas de acuerdo lo puede ser para servidores lo puede ser para una variedad de aplicaciones un término estándar y ampliamente aplicado en muchos contextos de acuerdo así que me dudas que solamente se ve para formatear pues te digo esto se va a pasar mucho más cosas que eso te se va a pasar una simulación de una instalación si sin hallar tu máquina real también pero no únicamente para formatear si eso quiero ampliar el contexto porque murió hay mucha parte logística de instalaciones que no pude haber hecho con ustedes porque es un sistema de defensa que es un bus que es un f y una variedad de cosas que en verdad falta explicar pero bueno yo quiero aclarar esa consulta así no formatear es que muchos piensan que formatea es borrar e instalar esto no es formatear vale yo puedo hacer esto miren algo acá un ratito con su permiso vale miren no es que porque tengo un archivo por ejemplo no estoy acá que es casi 11 del grupo porque de 2d que he dictado hace un momento illustrator ok un pequeño ejemplito acá o acá para canalizar esa pregunta lo duplique lo voy a compartir nuevamente ahora está mi guía de illustrator pero por eso que pueda ya como usted diseño desde cero interesante más dinámico que el que hemos llevado acá un poco teórico a casa no mi guía de illustrator vale no porque yo tomo mi guía de illustrator y lo borro es formatear pues muchos piensan formatear es borrar no esto no es formatear porque yo voy a la papelera y acá está indicación se copia y lo puedo restaurar y no pasa nada esto no es formatear no es borrar sí 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 que eso no es solamente para formatear si para ti es que las pistas historias claro de modo virtual para hacer simulaciones de modo virtual eso lo que quiero simulaciones de acuerdo como ahorita yo le estoy dando una muestra de que hace este programa porque yo no estoy diciendo esto es una práctica que tiene que dar el programa que me tiene que ver la captura que me tiene que un vídeo que cómo es configurar tu máquina que cómo has hecho esto y ha puesto esto a lo mejor tiene procesado dijo pero estoy trabajando con un móvil me presta algún compañero algún familiar la pc para pues las actividades y las prácticas y por ponerle esto hasta donde mi computadora tampoco le puedo instalar programas de los míos no me da permiso y si a lo mejor tiene recursos muy moderados mucho menos entonces por ahora no me va a mandar algo que luego puede hacer verdad eso es muy real que tomar en consideración en cuentas vale esto sí me parece simulaciones y por ejemplo voy a enseñar todo acabo borro y no pasa nada mi computadora igual no pasa nada entonces yo puedo poner hasta 16 pero para qué cargarme tanto digo vale yo cuando creo que estábamos bien en mi interior personal en procesadores yo tengo este caso como seis procesadores creo una cosa así 4 6 bueno entonces tranquilamente voy a desplayarme de dos a dos no hay problema de acuerdo y máquina soporta vale si quiero habilitó el virtual en ni ok en ni ni quiero pero no en mi caso no quiero hacer ello hardwix estoy usando de 100 y acá cuánto estoy usando pues 12.6 megabytes tengo 78 disponible tengo 100 gigas de espacio vale así que por esa parte no hay problema de ojo acá el cd y dvd si tú quieres montar tu hizo o poner tu cd instalación o dvd tengo otras unidades el blu-ray el dvd cd y el iso y el iso propiamente dicho sí con lo cual no lo voy a hacer no lo voy a hacer por el momento todavía no vamos acá al actor internet como el usb como la tarjeta de audio impresora que no usan verdad que lo revuevo o si una impresora me molesta aquí cuando carga pasar la impresora y sí a ver vamos a ver por aquí qué pasó un momento bien entonces tenemos básicamente memoria procesadores que lo puede trabajar o lo puede dejar como quiera eso es lo de menos de acuerdo olvídate ese tu disco duro acá pones tu disco de instalación perdón el disco duro estoy hablando mal ya me confundía en el cd disco duro es donde si vas a instalar tu cd operativo acá tú eliges cómo vas a instalar ok como le vuelvo a decir esto lo vamos a ver con calma siempre y cuando explicar punto a punto pues vas a tener otro curso ya solamente estoy haciendo una muestra muy puntual de lo que hace este programa demostrando decir rápidamente nada más de acuerdo no voy a poder fallar que es un iso porque me gustaría enseñar que es un iso acá una porque ya muestra que es eso del iso bueno existe un programa llamado power iso que sirve para esto que es ello es una historia amplia para contar con esto de acuerdo como digo no me quiero ir a otro contexto pero si le estoy mostrando a grosso modo un poquito todo este mundo virtual en algún momento espero que tengamos la oportunidad de volver a llevar de cero para poder explicar si ahora digo lo siguiente si esto lo voy a hacer el son de pero que ustedes lo ven de esa manera si no nos ven a mal semblante ok en el canal donde yo les comparto las clases he grabado también con otro grupo que si he tenido más tiempo por diferencias de programación con más calma todo eso no instalar toda una clase de memoria solamente a la de puliso únicamente otra clase hablando fue el programa que está atrás no el memoria de word station de acuerdo así que por esa parte los ustedes tienen la curiosidad tienen más conocimiento entendimiento del tema y quieren desplayar como preguntar no por eso le explique con más calma te digo porque lo hago muy rápido siempre te lo explico a grosso modo pam 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 los puntos y avanzadas como te digo si tienes la curiosidad tienes los saberes plebes y quieres como se dice eh pulir porque tienes muchas curiosidades ya es genial te invito a que lo veas acuerdo un buen semblante te digo como ya puedes buscar donde tú veces yo también en mi parte si te gusta la metodología que explico y ahí si está con calma te explico no este es el power iso mira entras al navegador lo descargas así se descarga si se actualiza si te activa así lo craquea conmigo está craqueado puedes verlo acerca de power iso está craqueado esto caso bien a mí me gusta enseñarles a buscar un software gratis y que aquí al activar sí a otra de los puntos caso me disculpen que me saco un ratito del programa parte de lo como yo te quiero aquí a todos comentar un poco más de esto ya que todas las clases que usted fue hardware tarea hardware bueno ya que rompe ese esquema ok no pienses que puedes porque te enseño el soporte todo es hardware tarea hardware tarea no se da todo eso no es una parte esencial que hay que tener en cuenta sí pero para mí la parte más interesante es esto no que acá tienes un montón de hablar y que ver y experimentar sería súper sería muy beneficio para todos ustedes son informática ya de diseño gráfico publicitario informática netamente puro ok que puedas hacer esto porque te va a ayudar un montón de tu vida personal como profesional cuerdo que nada mejor que tú sepas instalar tus programas y formatear tu propio ordenador y saber qué cosa tiene tu ordenador porque tú como diseñador gráfico publicitario o informático tienes que saber qué cosa tienes porque no es herramienta de trabajo cuerdo por ende la importancia que debe hacer esto sí bueno a ver cómo le decía hoy otra de las cosas que me gustaría hacer por otro lado espero como lo vuelvo a decir tener la fortuna con ustedes comenzar otro curso de mantenimiento y tener más horas de acuerdo y tener más participación de ustedes para enseñar esto por ejemplo buscamos por ejemplo no miren acá mi antivirus por ejemplo cuánto me queda licencia ver licencia me vence el 13 el viernes creo o la próxima semana la próxima semana me queda una semana de licencia ok tengo licencia es más que tiene que ver que la próxima mi antivirus ok por ciento de prueba problema es gratuito me quedo la semana como hacer que tenga siempre licencias gratuitas o de pruebas el problema pero son licencias al fin y al cabo ese es el contexto y se dice licencia y te cumple y te respete y hace lo que tienes que hacer en pocas palabras te protege cómo conseguirlas de la manera más legal posible o cómo conseguirlo de una manera digamos un aporte que tiene una persona, por decir así, ¿No? Por ambas maneras, sería un tema genial, para solamente de full activos, ¿Vale? Full activos, ponemos a buscar internet, a ver, mire, ah, ok, te mira tal página, pero esa página tiene esto, tiene el otro, que contagia virus, genial, estoy toda la razón, ese es el riesgo que lo corre, eso es verdad, no sé caso. Entonces, profesor, yo no quiero contagiar mi virus porque es una cultura nueva, lo usamos varias personas en la casa, tengo hermanos, familiares, que estudia, yo también estudio, trabajan y esto y hacer esto va a ser fatal, ¿No? Genial. Entonces, te enseño cómo poder conseguir tu licencia y estar renovada tu licencia constantemente de manera legal, gratuita y fiable. Hay una mala variedad de cosas como yo que me gustaría hacer, pero con ustedes, ¿Sí? Esto es algo que lo personal así les comento, ¿No? No me animo mucho a veces crear estos videos solo para ganar, porque yo la verdad le veo más, me entusiasmo más cuando hago una clase ¿Sí? Y luego con ustedes, porque siempre la clase va a decir, profesor, ¿Y cómo hago esto? Profesor, pero yo tengo ese antivirus, profesor, pero yo uso el antivirus, profesor, yo uso los antivirus. Sí, agarramos un debate genial que podemos retroalimentar con bastante cosas que le va a decir para usted, ¿Sí? Pero como esto, como el power hizo, hay muchas cosas que tengo en mente que hacer, pero tener la oportunidad de hacer con con ustedes o con otro grupo, igualmente aportarlo en el canal, ¿Sí? Por eso les digo, tiene la curiosidad de esto, lo pueden ver las otras relaciones que tengo, y pues retroalimentar eso que era su video, ¿Ok? Ese es mi aporte que siempre hago con los que respetan al canal, con todos, ¿Sí? Bueno, entonces por aquí un poquito de ello, del power hizo, que ahí les pico con calma, los arrasos y todo, lo dejamos por el momento así, ¿Vale? Yo me traigo un ok, quiero hacer una pequeña muestra de esto así, ya está. Ahora, voy a minimizar un momento esto, porque ahorita vamos a ver cómo cargar la máquina brutal, y yo, por mí, instalaría, pero después no va a premiar y no va a salir de la verdad mucho esto. Me voy a solamente hacer una instalación, por ahí, que si el internet es lento, no se escucha bien, y va a decir, esto estaba comenzando interesante, pero ya me perdí, y no quiero que pase, ¿Vale? Si hay esa curiosidad, les vuelvo a comentar, tengo grabaciones ahí en el canal, que lo puedes ver con cualquier día, si deseas, o si no esperar que nos toque otro curso, voy a llevar, a mi manera de trabajar es así, valga la cuestión con ustedes, mi manera de trabajar es así, ¿Sí? Es la primera vez que ustedes editó ese curso, por eso lo primero fue hacer hardware, porque si hago software, mira, esto está genial, pero no sé por qué, hace mucha cosa, pero no sé por qué, ¿Entiendes? Y no le parecería lo adecuado, ¿Vale? Sí. Vamos a sacar la carpetita que queréis, ¿Se acuerdan? Que lo acabo de hacer un momentito. ¿Se acuerdan que fui a virtual singles? Hard ticks, algo así, bueno, con el singles, es, hace esto. Este es el singles, te queda la menor cantidad de carpetas posible. Y si no sabes singles, ¿Qué pasa? Eso lo quiero mostrar, ¿Sí? Y acá hay muchas cosas, y el tiempo previo aquí es muy poco, pero igual, quiero explicarles a grosso modo, para que ustedes puedan ver, tengan un contraste, ¿Sí? Eso es lo importante. Para mí, sí. Voy acá en software, tengo acá, taller de diseño, ajá, estos son mis fondos, que me gustan, que voy a buscar en internet, esto es, por ejemplo, en esos videos que les digo, te enseño, ¿Cómo buscar y cómo descargar legalmente, fuera de virus? Porque muchos dicen, profesor, eso es buscar en internet, tiene virus, tiene esto, que por aquí, que por acá, ahora mi PC, y nada, nada que ver, y se mete en una fobia, que yo le digo, como informático, eso del virus, claro, se respeta porque creo que los virus son contraposiciones por lo real, sin duda alguna. ¿Ok? Genial, eso es verídico, eso no se va a decir que no. Pero uno como informático no es la persona que tiene que fobear el virus, una persona como informático, ¿De acuerdo? Todos sean diseñadores gráficos, son informáticos, en fin, al cabo, con información, de un horizonte u otro, pero se trabaja en información, es acá, esto es virus, ¿Vale? Te respeto, ahí nomás paso, next, siguiente, acá no, voy, pues, eso es lo que quiero que se haga. Bueno, porque muchas personas se le agarran una fobia que descargar de internet o es virus. Es mentira, hay que saber dónde busco. Profe, profesor. Con quién persona tratar. Buenas noches, eh, quisiera hacer un aporte, no todo lo que uno descarga es virus. Muchas veces el programa lo reconoce como virus, pero para eso, bueno, uno tiene que desactivarlo, ¿No? Y tiene que dar el mejor uso. Estoy hablando en el programa el que eh que tenga información de algún programa o o sepa cómo usarlo, ¿No? Por ejemplo, el pad driver, el el pad driver eh que se descarga de Google, de la plataforma de la misma pad driver, muchas veces el antivirus lo reconoce como un virus y se y lo borra. Claro, pues el lío, ¿No? Es un son puntos, maneras de ver, condiciones de acatar, como todos, todos desde cero, con conocimiento, pues yo darle mi punto de vista personal, por lo cual, mi sistema operativo, creo que ya en verdad, yo antes era de formatear cada tres meses, ahora creo que ya como un año desde que comencé la pandemia, claro, eh, ya no lo he vuelto a formatear, porque en verdad, pues, ¿Qué digo? Eh, he tenido, por si así, tengo perspectivas de buscar cosas que, o páginas fiable, así, para resumir, para desplayarme, y pues entonces es como que ya sé, ¿Dónde bajo o dónde no bajo? Y tranquilo, contento, me desplayo, descargo, y eso es lo que también, hombre, me gustaría tener una clase, solamente aportar todo eso, mire, vamos a descargar el programa, ¿Te parece? Ya. O acá, ¿Qué pasó? Ups, no, acá no. Está genial, tiene, pero no, esto no pasa nada. Alerta roja, ah, derivado, o sí, vamos a arriesgarlo, ¿Te parece? Son cosas que uno, la práctica tiene que hacer, es así. Bueno, entonces, como le digo, son muchas cosas, resumen, les comento, ahora aprovecho con la grabación a comentar, y bueno, vamos con la máquina, ¿Sí? Esto es lo que es el pequeñito, y este es el grandecito, mira acá, mira la diferencia, un poco más amplio, ¿Ok? Esto tiene un Windows once con Office un veintiuno, también está, si no me equivoco, lo grabé en el canal, creo que sí, pues me acuerdo, creo que sí, sí, sí lo hice en la práctica, sí, sí lo hice con los chicos, o independiente, pero lo hice, ¿De acuerdo? Acá otro, mire, como este pequeño, como este gigantón, ¿No? Acá, pues, que te pierdas, dudo, ¿A qué te pierdas? Pues, ahora creo que a ti me perdía, porque es tanto archivo, tengo que borrar, ¿Cuál borró? ¿De aquí, de aquí, o de allá a acá? Como que esto está, como que para verlo un poquito con calma, ¿No? A la gente acá, no hay, tienes que guardar nada, o sea, sencillo, ese es el contexto que quería, ah, resumir con ustedes. Bueno. Profe, una pregunta. A ver, ¿Te escuchó? Bueno, no es referente al tema, pero el Office dos mil veintiuno, eh, viene con, ¿Cuándo se desactiva? Eh, ¿Qué parte se supone? ¿De dos mil diecinueve? Ya, a ver, vamos a, para que sea un punto constructivo con todo el aula y sirve la puerta de la cuenta, te pregunto con calma, ¿Qué piensas desactivar de Office dos mil veintiuno primero? No, o sea, yo hubiera activado el Office dos mil veintiuno. Ya. En caso se desactive, eh, ¿Cuál es su parche? El dos mil diecinueve. Ya, ahora, es que, lo que quiero primero para poder explicar, es entender la pregunta, ¿Sí? Y esto lo hago porque sí, ahorita es como que lo estoy tomando una plática abierta con todos, así que, no es que me voy al tema y me cerro el tema, no, ahorita lo que te hace es, si hay una pregunta genial, vamos a dejar la pregunta y hablar, que ese es el punto, el horizonte de pandemia. Primero, cuando tú tienes el primer parche, o ¿Cómo? Me vas a entender que se ha desparchado, ¿Sí? O se desactivó, se ha desactivado. Eso me va a entender que previamente tú ya lo habías activado. Si no, te dije profesor, ¿Cómo lo activo? Y lo puedo mantener activado el Office dos mil veintiuno. No, la pregunta no fue esa, tu pregunta fue, profesor, el Office dos mil veintiuno, cuando posiblemente, en un momento, eh, si el antivirus sea por alguna razón, hay muchas. Ah, maneras que puedan pasar, se deshabilita, ¿OK? Y te saldrás que estás de modo prueba, que quede quince días, treinta días, y ya fuiste, no puedes guardar, te bloquea, dolor de cabeza, un mensaje que no es tu licencia original, etcétera, etcétera. Ya es porque antes lo has activado. Te pregunto, primero, ¿Con qué lo activas? Esa es mi primera pregunta que tengo que hacer. Porque tengo que hacer un análisis y un diagnóstico. Causa efecto, puedo buscar cuáles son las posibilidades y probabilidades de lo que has hecho para buscar un remedio, ¿Sí? Ya, profesor, mire. ¿Con qué lo activas? Le explico, le explico, primeramente. Como usted dice, tiene razón. Eh, primeramente, el Office dos mil veintiuno ya lo he descargado activado. Ya al momento de la instalación está activado. Ya. Correcto. Ahora, A o B, en el camino, se me llegue a desactivar, ¿Cuál sería su parte del dos mil diecinueve? Ya. Ya te explico. Primero, para que en el camino no se llegue a desactivar, que justamente algo que me ha pasado, ¿Verdad? Lo comenté, no me da ni ni un poquito de falta, porque es algo que me ha pasado. Eh, tengo años con el Office dos mil tres, dos mil siete, dos mil diez, dos mil tres, y dieciséis, diecinueve. Y siempre estaba feliz con mis Office. Feliz, 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 feliz. No sé, llegó dos mil veinte, ya iba a salir al proceso de proyecto está del dos mil veintiuno. Y se comenzó a mil dos mil diecinueve a desactivar, 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 desactivar. Y muchas clases que grababan, aparecía ahí, modo prueba, que tu licenciación es válida, ah, la que la verdad que incomodidad estético, más que que la clase, ¿No? Que que el profesor y porque un profesor que soporte, pues, pues, está mal. La cosa es que me incomodaba personalmente, pero bueno. Eh, ¿Qué sería? Uno, eh, justo me di cuenta, menos de mi punto de vista personal, lo comparto, que los offices se comenzaban a actualizar. Solución a lo que tú me dices, para no darle tanta rueda al asunto acá, ¿No? Ok, y aburrir el aula, como eso, de repente que dice, y que habla el profe que no entiendo ni ni de qué va eso, ¿No? Ya, me vas a cuenta, acá hay una opción que dice, actualizaciones de office. Ahí está, ahí está, para que veas. ta 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 ta, es mentira, las cosas con evidencia. Producto activado, Microsoft Office, LTSC, Professional Plus, dos mil indios, previo. Este producto contiene ta 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 ta, ok, etcétera, etcétera. Actualización de office, este producto no se actualizará, eso es lo que hago. Sea eh, prestado, alquilado, con crack de parche dos mil diecinueve, porque la gente yo todavía no he visto que hay parche, yo no lo tengo, yo lo he visto con 19. La opción de actualizar o activar, activar actualizaciones 2016, 2019, yo he hecho eso. Si hay una actualización, vale, le plancho, lo activo, lo monto, lo cargo, como tú lo quieras interpretar, bueno, en informática sea así, si para alguien le suena algo feo decir esto, que ese carro, que cosa para planchar la ropa, no, es un término que se usa informáticamente, ¿Ve? O como algunos lo usan también, así como que montar, le llamo este término, es así, simplemente, si quieres ser más adecuado y técnico, ya, instalo los parches adecuados, correctos y prudent, ¿Ok? Los plugin, etcétera, ¿De acuerdo? Ok, queda. Hace el sello, si quieres, en verdad yo no le doy diferencias eso, para lo que uso, me va genial, pero bueno, si quieres hacerlo, hazlo, y luego de todo ese proceso, lo deshabilito las actualizaciones automáticas. Cuando tú dejas habilitado actualizaciones automáticas, es cuando Office, perdón, Office no, Microsoft detecta que tú estás usando su programa, y te chequea y te arrastrea, a ver, señor, señorita, joven, caballero, dama, etcétera, su licencia, me prestaron, al menos que te pongas una licencia, creo que existe como estudiante, que dura un año, creo, o algo por ahí, bueno, si yo quiero estar con ese contexto, que si yo estudiante, no soy estudiante, dándole cuenta de tu vida, ¿A quién? ¿A quién? ¿O si partí de ello? Si me dice, ¿Sabe qué, señor? No quiero las actualizaciones. Ah, ya, chévere, Microsoft no te molesta más. Esta es una opción, porque hay más opciones, ya no quieres playarme eso, ¿Entendés? ¿Qué profesor? ¿Qué hago para que en algún momento no pase? Ya, vale, ahorita, te deshabilita tus actualizaciones, listo, te acabo, no te molesta más. Así de sencillo. Ahora, si tú quieres actualizar, actualízalo y vuelve a la desactivar. Lo que yo te recomiendo es que no la actualices, porque cuando tú la actualizas, te va a detectar que tu licencia por aquí, tu licencia por ahí, hay dolor de cabeza, pasa con rima, pero así es. Y yo, me instalé, genial, quedé, después dice, y ya no me molesta ni más. Ese es mi consejo, más rápido, más puntual. ¿Qué hay más métodos? Hay más métodos, que tú puedes entrar, bloquear los fileboards de canales del programa, para que el programa no tenga conexión con internet, pero yo como enseño siempre Office, me gusta trabajar, entrar, descargar en línea, y cuando hago eso, se me bloquea la opción de línea, porque no puedo bajar plantillas, no puedo bajar plantillas, y por ahí me dice, profesor, yo tengo esa plantilla, como descargo, sabe que en una clase de Office, pues todo se pregunta de todo, ¿no? Y hay que, pues, responder a todos. Entonces, eso sí, el profesor no sabe, no sé, no es que sé, tampoco voy a poner a narrar toda la vida, que el Office tiene esto, que el Office tiene una cuenta, que si me desabilizo y lo bloqueo, y tengo que bloquear que mi Office no tenga acceso a internet, como que trabajo con Office, pero sin internet. Profesor, ¿cómo vas a trabajar con Office e internet si me está dando la clase online? ¿No? ¿Usted me está sorprendiendo o cómo? Entonces, ponerle a narrar todo esto, pues es un mundo amplio, no va a alcanzar, ¿no? Profe, profe, en construcción, solamente desabilita la actualización para que no se pida parche. Listo. Postdata, parchado, porque está sin parche. Claro, claro. Una vez parchado, desabilita la actualización. Correcto. Listo. Buen dato, profe, se pasó. Así nada más. Ahora, hay más pasos, pero como digo, yo le explico, como es el profesor, ¿qué es eso del Falvo? ¿Qué es eso del cortafueo? ¿Qué es eso del producto? ¿Qué es eso del CMD? Bueno, no sé, no, que hubo un mundo y todo el mundo dice, ya, pero ahí no, mejor ahí no los aburro. Lo bueno poco al punto de alcance. ¿Sí? Cuando te dé el tiempo y alguien dice, profesor, vamos a cambiar un poquito el tiempo. Le dejamos el oficio. Ya está, el oficio ya cerrado. Por aquí creo que tengo el Corel. Me acuerdo, tiempo que ya he visto Corel. Ah, sí, tengo el Corel. Creo que tenía problemas. No, vamos a verlo. Tiempo que no he visto el Corel. Me fui al Illustrator, ¿verdad? Cambié. Tiempo que estaba, fueron dos de Corel, 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 Corel. Ya, pues ya, romper el esquema del Corel y presentar un producto nuevo, ¿no? En el canal y a los estudiantes. Pero todo el mundo enseña Corel. Bueno, acá, por ejemplo, me sale que este mensajito que tu garantía de treinta días con evolución, mensaje de publicidad. ¿Sí? Pues por ahí no le veo problemas. A ver, ¿me deja guardar? Sí, ¿me deja guardar? Todo genial. Sí, formal. A ver, ¿tiene nada que ver con el tema que estoy haciendo? ¿Dónde queríamos hacerle que, si, si, si más no equivoco, aquí ya también le bloqueé. Sí, está bien, lo bloqueé, borré la nube, entonces no me debería permitir. Ah, sí, sí, no, no, me lo bloqueé, no lo bloqueé. Entonces, que le había bloqueado su canal para que esto no entre, que mi Corel no tenga acceso a internet. Entonces, eh, por más conectado que entiende de red, haga lo que haga, mi Corel no me diga, usted tiene una licencia que no es legal, su licencia que por aquí, su licencia por allá, que su esto por aquí, que el esto por allá, que el dolor de cabeza, eso le digo cuando yo hacía clases, ¿no? Y por ahí que lleva la semana de evaluación. Te sale que tu licencia no es por aquí, tu licencia no es por allá, que cierras tu Corel, que no borras tu Corel, hasta que dolor de cabeza. Quiero que he hecho algo, porque en verdad la licencia no me dice ni agua, hasta acá no me dice nada, mejor. No me acuerdo que tantas configuraciones que ha dado a su voz, pero bueno, la cuestión es que mi Corel funciona tranquilo, borro tranquilo, trabajo tranquilo, no me molesta, y eso es la felicidad, ¿no? Cuando el día que me toque ir a con el Corel, vale, al curro que tenga, vamos con el Corel y trabajamos con Corel. Yo tengo que estar con la tensión de que abrí el Corel, me volvió el crack, hay una variedad de maneras de cómo tratar todo eso, que se puede hacer, ¿sí? En pocas palabras, es como que tú tengas tu ordenador conectado a internet, pero el programa no tiene acceso a internet. El programa está excluido de tener acceso y contacto con él, sobre el programa, tú sí, el programa no, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero llegar acá en sintaxis. ¿Sí? Así. No quiero mezclar más cosas, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer. ¿Ok? Bueno, ahora sí, dejando un poquito esta práctica, vamos a volver a nuestro temita, pero no marearlo, cosas amplias, interesantes para hablar desde acá para adelante, wow, un montón de cosas que hay que hablar. Bueno, esto es nuestro maquinito que hemos creado, ¿sí? Vamos a ver, un ratito más vamos a observar nuestra máquina, que es parte de nuestra práctica consultiva, nuestra primera práctica, eso sería como si un microducción, sería genial, ¿no? También la próxima semana es la evaluación, así que hagamos lo que sepa. Vamos a opción, opciones, acá está, ¿no? Entonces, profesor, yo quiero cambiarle Windows 11. Vamos a poner un poquito atrás a la actualización. ¿Lo puede cambiar? Sí. Turno, noche, y le pones acá, ¿no? De 6 p.m. ¿Eso? Eh, alguna otra ubicación, alguna configuración, alguna opción avanzada, y luego, así lo se va a abrir esa opción avanzada. En verdad, para lo que hago, no he tenido la necesidad de cambiar algo por acá, y al menos no. Entonces, ustedes siguen, genial, acá lo dejo para que lo curiecen. Yo, en verdad, no he tenido la necesidad de cambiar nada por acá, todo me va genial, todo a las veces he trabajado hasta el día de hoy, no tengo problema, así que acá lo único de tres para cambiar lo necesito, y al resto lo trabajo frente a mano. Así que por acá no les puedo decir más algún detalle importante, sé que yo soy más avanzada, pero no le veo necesario cambiar, no lo he hecho tampoco, así que por ahí estamos tranquilos, ¿Vale? Bueno, por eso el trabajo acá, como que para que vea un poquito, pues si no lo cambié el nombre, lo puedes cambiar acá. Así que no te preocupes, ¿Vale? Tranquilos, eso. Y acá, ¿Sabes? Se agregó. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Antes de empezar a las ocho, claro. Ya me maré con mi otro curso, ya. Voy a volver a actualizarlo, para que sea como un pequeño ejemplo constructivo, es todo. Está igual, porque al final la clase es grabada, si empieza a las ocho de la mañana, a la noche, no va a hacer nada. Listo, vamos a hacer eso, ok, listo, ahí está, actualizó, y listo, genial. Ahora, lo que quiero llegar es a esto, ¿Sí? Para mostrarles, y que la clase quede al menos lo mejor posible, y les saco a ustedes el mayor provecho. Eh, profesor, ¿Qué pasa con esto? Ya quiero su máquina virtual, y esto aquí equivale, es un simulador, vale, esto equivale a que compre una máquina, o has armado tu máquina desde cero, y no tienes sistema operativo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú pides tu máquina, computadora recién comprada, o con un disco duro nuevo, va a aparecer esto, simplemente te envía al boot. Porque no hay, a ver, ¿Dónde voy a arrancar del disco? Pero si el disco no tiene nada, es como decir, todos se conectan a la clase, otra analogía, y el profesor no está conectado, o el profesor no está, no sé, se fue, se perdió, no sé, se quedó sin audio, no sé, como por el estilo, ¿No? Estoy esperando, a ver, ¿A quién no comienza la clase? ¿Y qué vamos a hacer el día? Igual, ¿No? El disco duro está esperando, a ver, ¿Qué sistema operativo vale el cine, nada? Se va a aburrir, te va a mandar la biosegur. Corre, pero es así. No, es que eso pasa cuando no tienes un sistema operativo instalado. Y eso ha estado vuelta y vuelta, y no te preocupes, que el punto ahorita no es enseñar, lo quiero enseñar con cal, con cal. No quiero que después, mira, profesor, esté enseñando rápido, es un medio rápido. Le doy vuelta a este punto, de este. Esto pasa cuando no hay un tipo de disco instalado. Si recuerda, cuando yo hablaba de discos, ¿Qué le dije? Después lo elijo, si es traductora, o es esto, ¿Se acuerda? Que es acá. Y nunca decidí, ni uno, ni otro. Acá, ni uno le puse. Así que, no mira, profesor, ¿Por qué lo arranca? Porque yo lo dejé ahí, con la intención de dejarlo para en su momento, playarlo. Y aquí ya no hay más vuelta. Acá está lo que le, este es el boot. Este es el boot, ¿Sí? El boot. ¿Qué es el boot? Es el arranque. ¿De acuerdo? Es el arranque lo arreglado. ¿Algo puedo hacer acá? No, porque no hay nada especial que hacer. Así de siempre, ¿Ok? No quiero cargar tampoco este tema, que es otro tema muy amplio para hablar de boot. ¿Sí? Y hay tecnología más avance. Voy a bajarlo simplemente que esto pasa cuando no hay sistema operativo. Profesor, justo eso me, vamos a suponer, es que le decía de mal a nadie, pero vamos a suponer que sin querer, alguien nos pasa en uno de esos días, o en algún momento. Profesor, ayer trabajé con el ordenador en el trabajo, en la casa, o ya lo aprendí, sale esto. Me hizo acordar lo que usted explicó en una clase. ¿Por qué? Puede ser que tu cable de conexión de un disco duro se, no sé, se maloró, en la mala razón que se maloró, entró un polvito hizo tierra y no hace contacto, o alguien lo movió y se conectó, o algo por el estilo, ¿Sí? Si no hay conexión con tu sistema operativo, con tu disco duro, aunque esté orden prendido, te va a salir. No es que le deseen mal a nadie, pero es claro, digo, en manera de cultura general, no te venga mal. Profesor, apago mi computadora, apago mi laptop, mañana, aprendo a esa cuestión del boot. Bueno, porque alguien lo movió, le pasó, le entró falta de mantenimiento, un polvito, hizo tierra, falso contacto, uno decía algo más drástico, que se le maló el disco duro, el cablecito, y pues no hay contacto, y como no hay disco duro, no hay sistema operativo, te manda al boot. Son ejemplos, caso easy, caso. Que le cuento para que lo tomen en buen semblar, ¿Ok? Entonces les narro todas esas cositas. Bueno, como acá no hay nada que hacer, entonces pues vamos, ¿No? ¿Para qué perder tiempo aquí? Este es el punto primero que iba a hacer con ustedes. Voy aquí a power, ¿Ok? Antigua power, voy a shoot down gets, watts, se pronuncia este término, ahí correctamente, y lo apago, no hay quita, ¿Vale? Ya sabe. Ya lo apagué, voy a cerrar esto, ¿Ok? Voy a cerrar esto y lo voy a eliminar, ¿Sí? Primero voy a hacer esto. Cerré, presiono F9, paré mi menú, acá está el menú, justamente es lo que debe ser. Tengo varios office, yo lo voy a aprender y mostrarle a ustedes, ¿Sí? Este es el office que ustedes con ustedes, un momento. Lo voy a retirar acá de mi menú, remover, que lo voy a eliminar ahorita, así que para qué quedarse, ¿No? Ya, remover, ¿Sí? Ya está. Estos Windows, no me acuerdo con quién y cuándo lo sé, pero. A ver, a ver, creo que está en la mañana instalando, probando, no me acuerdo, ¿Verdad? Que hago tantas prácticas. Ajá, a ver, ¿Cómo hacemos? ¿Sabe qué? Chao, mejor ya. No recuerdo. Y si explico, bueno, que sé desde otro. De problema. Y si sirve, lo vuelvo a cargar. Eso es lo de me lo ¿Verdad? Ya. Puede ser esto aquí, ¿Ok? De manera consultiva. Lo voy a retirar todo. Por ejemplo, esto no borra, ¿Sí? Esto es como que salimos de la reunión y pues nos vamos a conectar a la reunión y normal, ¿No? Estamos ahí. No se preocupen, no estoy borrando nada, solamente estoy retirando el menúcito. Ok, pues aquí enseñanles desde cero esto. Ya profesor, yo tengo el BBWAR, acá está el BBWAR, ¿Ok? Esto sí lo voy a borrar conscientemente. Este fue el archivito que creé para aplicarle a ustedes. Ya lo hice, yo le expliqué, ya voy a hacer el punto, el disco, lo manda al boot, y queda listo. ¿De acuerdo? Ya está. Listo. Chao, chao, arrivederci, quedo ahí. Ok. Primer punto explicado y aclarado cómo crear la máquina virtual, que genera la máquina virtual, y si te gustan, lo copias, si gustan, lo eliminas. Este mensajito que ven por acá, porque he instalado el drive en mi ordenador para que lo suba automáticamente en mi drive. Está ahí en ese punto, ¿No? Que si decías borrado o no, que no tiene nada que ver con el BBWAR, por si acaso, aviso. Ese bien dice, ¿Y esto qué tiene que ver? No explico. Eso no tiene nada que ver con la clase con el drive. Ok, es otro tema. Cierro. Otro tema que en un momento también, de repente, hacemos esa clase. Dejemos ahí. Vamos aquí, pita. Lo que es lo que me tiene es esto, ¿Ok? Busca tus máquinas virtuales. Acá tengo dos máquinas virtuales, ¿Sí? Ok, creo que este tiene sistema y este no. No, no sé. Bueno, ahorita lo vemos que tiene cada uno, ¿Vale? Estoy acá un poquito desactualizado, que hago máquinas, lo veo por aquí. Vamos a ver qué va. Ya, tú tienes, ¿Cómo es tu máquina? Acá hay una opción que se llama Open a Virtual Machine. Esto. Ok, ya lo vamos a crear. Ya creamos, ya vimos la parte de la creación, lo dejamos ahí tranquilo, ¿Vale? No quiero marear el después de la creación. Déjala ahí tranquilo. Vamos a tener esta maquina virtual. Chegamos. ¿Dónde está? Eso sí, pues no te voy a decir dónde te lo guardarán, ¿No? Cada quien tiene sus gustos y su manera de trabajar. A mí en lo personal me gusta guardarlo acá. Voy a este equipo. A mí me gusta guardarlo en su unidad, que se llama Software, Software dos veintiuno, como tengo tutoriales B, como tengo guardar como, carpeta pedagógica, soporte de semana, y como ven, estos son mis discos externos de un Tero, un Tero. Este es mi otro disco rígido, disco sólido, en fin, este es otro contexto para hablar de mi computadora. Bueno, acá lo guardé en la maquinita virtual y lo busco aquí, ¿Vale? Ya está. Tengo dos, acá no hay nada, porque yo subo imagen, ya está, mientras no pasa nada. Si vas al primer Windows once, vamos a ver que hay acá, ¿Vale? Vamos a publicar un rato, ¿Le parece? Esto sale, mira. Windows once. Pero, pero, esto sí quiero detallar acá. Miren, Windows once, sale un archivito y una carpetita. Pero en realidad, mira, cuánto tiene el Windows once. Mira, todo el paquete, el paquete familiar. ¿Sí? Miren. Pero el programista no te va a mostrar este paquete que tiene, wow, una variedad de archivos que esto, por más que le play, va a estar ahí, ¿Vale? No te va a mostrar, así que no te preocupes. Pero sí, a ti te enseño porque quiero que aprendas eso. El programista solo te enseña uno. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿Y por qué todo este detalle? Porque si este archivito y casualidad sin querer queriendo, lo borras, ya no carga tu sistema. ¿Sí? Eso es lo que quiero explicar. Por ello, vuelvo al punto que le decía hace rato. Trabajar de esta manera, no, ya me confundí un día, tantas cuestiones, etcétera. Está ok, siempre y cuando no se te vaya a ser muy empírico en querer acá darte el que sabe todo, que borro esto, que pongo esto, porque así sale. No, no, no hagas eso, ¿Vale? Te borras el archivo de arranque, tu sistema nunca va a arrancar. ¿Ok? Soluciones a esto. Es otro mundo. Dejámoslo ahí. No hagas algo que no sepas. Eso es mi recomendación. Para aprender, nada mejor te lo vamos a tener después. Seleccionas tu único archivito o el support file. Todos los archivos de support te explicas, pero es un rato, déjale que se lo piense. Lo subió nuevamente a la bandeja, le quise llamar así, o acá a la lista, como tú le quieras llamar. Lo subió otra vez, ¿De acuerdo? Y acá está, ¿No? Dice, eh, Windows once de centícorda vez new. Vamos a ver sus características. En contexto yo lo suelo trabajar muy, muy similar a lo que hemos visto, miren. Muy similar, igualito, como si veas mi manera de configurar. Y me va bien, no me quejo, todo genial, contento y feliz. Ahora, ¿Cuál es el único valor que quiero hacer aquí en la práctica con ustedes? Quiero hacer esto con ustedes y miren, voy a mostrar mis cause effects. Casi voy con cara, quiero que esto sí aprendan ustedes. Es sencillo, es decir, lo pueden aprender. Sin necesidad de tener conocimientos usadores previos informáticos. Instalaciones más de esto, miren. Este Windows once new, 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 pesa casi veintiséis gigas, ¿Sí? Acá está, acá lo dejo, para que todos lo vean. Y este Windows once con eh office, ahora también lo aprendemos, tiempo creo que nos va a premiar, con suerte, pero que sí, a ver, sorry, que acá se me fue la ventana, acá está, y acá está. Tanta ventana, un dolor de cabeza. Mire, este Windows con office, pesa veintidós gigas, ¿Vale? Y este que supuestamente está nuevo, pesa veintiséis. Sí, ya, profesor, no es ilógico, se supone que este tiene más archivos, tiene trescientos cinco archivos, y tiene un office, y pesa menos de este que no tiene archivos, ¿No? Ahora explico cómo se afecta, ¿Vale? Sí, ya, vamos aquí, que en verdad, hay muchas cosas que me gustaría explicar, pero no sé si el premio, el premio, perdón, el tiempo nos da premio, me parece. Voy a aprender esta máquina virtual que pesa más que no, y quiero primero que usted vea, ¿Es verdad? Pues hoy te voy a decir muchas cosas, pero nada mejor que ver, ¿No? Vamos a ver. Vamos a aprender la máquina con todos los presentes, y vamos a comprobar. Si tiene office, no tiene office, ¿Por qué empieza mal? Abro el nuevo, y abro el que tiene office, ¿De acuerdo? Sí, apago las dos máquinas. Digo, ¿Por qué ese que tiene office, pesa menos del otro que no tiene office? ¿Parece? Poquito a poquito lo vamos a ver, pongo mi ping, y mis claves. ¿Por qué será por los drivers de repente? No, 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 no es eso, es otra, otra, ahorita lo quiero explicar, espero que el tiempo me dé para hacerlo con calma. Quiero hacerlo con calma, porque vuelvo a decir, estos son temas que los hago y lo hago y ver. Justamente esta es la maquinita que la mañana instalé con mis estudiantes, justo estas. Exacto, justo aquí queda. Bueno, a ver, vamos a ver qué tiene bueno, que puede llamarse semblante, vamos a ver qué programa instalado, ¿Vale? Por ahí, alguien me dice, ¿Tiene más programa? Puede ser, ¿No? El profesor muestra el programa, pero dice que no, si hay. Vamos a ver si hay algo, ¿No? ¿Vale? ¿Qué les parece? Todos me sigan acá, y aquí, pues, no se puede estimar a nadie, porque ahí está. ¿Qué tiene? Pues, los mínimos instalados, ¿Sí? Ahí está. Bueno, ajusta cinco, y no hay ni máquina, no hay ni office, no hay ni un Chrome, no hay nada de nada, es que el widget, que puede ser punto aquí. ¿Sí? Ya está, punto. Eso es lo que hay. Lo estoy mostrando, quiero compartir esto con ustedes. Vamos acá, a ver cuánto pesa la unidad. Son archivos que son muy punto de pantalla que abierto, porque está diciendo las configuraciones aquí, voy a borrar esto de acá. ¿Qué pasa ahí? Derecho, quitar el exceso rápido. El pan es incorrecto, dice aquí. A ver, quitar el exceso rápido, no me deja. Qué raro. A ver, derecho, quitar el exceso rápido. Vale, no quiere quitar, qué raro. En fin, no va a estar exceso tampoco. Ya lo veréis porque no quiere hacer eso. Vamos acá. A ver, vamos a desplayar acá, puntual, porque tiene el tiempo, no va a ganar, y no va a ser con la curiosidad. Esto pesa dieciocho gigas, ¿Sí? Y limpio espacio. Esto lo limpie al instalar, creo, lo voy a limpiar tres. Vamos a ver si esto aporte algo. Lo que duro, duro que esto aporte. ¿Sí? Esto no va a ayudar, que es igual. Con mantenimiento lo hago. Insisto, este es otro curso, ahí está lo que ustedes decirte básicamente es contarles una pequeña, hacer una pequeña narrativa de todo un poco. Porque si me pongo a hacer mantenimiento, voy a dar con la que sea mantenimiento y no voy a poder demostrar por qué un sistema operativo virtual con más programas pesa menos que con uno que recibe instalado. ¿Por qué? O sea, bueno, eso quiero hoy día saltar provecho, ¿De acuerdo? Hay unos algunos tips, dejar acá un aporte diferente a los temas anteriores que he grabado. Tienes, como te vuelvo a decir, la curiosidad de querer ver los videos, míralos, pero no siga. Acá está dando vuelta a lo mismo y lo mismo. No hay nada nuevo. No es mi estilo grabar así. ¿De acuerdo? Si puedes decir, mejor te pongo la grabación y míralo, ¿no? Disfrútalo y genial, ¿no? Te va a tener todo lo que quieras que quieras, ¿no? Hablarlo mismo. Entonces acá hago algo parecido, pero con un valor agregado siempre. Cuando veas siempre vas a ver algo diferente a las grabaciones, siempre. También hacen soportes. En diseño, pues, ejercicio es un ejercicio, ¿no? Y como que no se puede cambiar mucho la tema. Ya está. Hago esto. Igual pesa 18, igual acepto. Ya ves si no hay nada. Por aquí hay con las justas unidades de imágenes. No creo que se me dice que pesa guau. Cinco gigas. Cuatro fotitos. Esto no pesa más. Nada que variar. Ya está. No hay más a qué hacer. Voy a apagar la maquinita. ¿Ok? Cinco de acá. Ah, esto es otro aporte. Sorry que me salto te. Hay muchas cosas que me gustaría aportar con ustedes. Se le interesa la cuestión. Profesor, ¿quiere aprendizaje en el Windows 11? Está grabado. Profesor, ¿quiere activar el Windows 11? Está grabado. Estos son algunos aportes que me gustaría de mi parte mostrarles a ustedes. Para que el profesor te dice, pero esta es la prueba. Me gusta esto. Y eso son cosas como les vuelvo a decir que me gustaría en un siguiente curso señales de cero. ¿Cómo descargar? ¿Cómo actualizar? ¿Cómo instalar? ¿Cómo activar tu office? Como preguntó su compañero, para que no se vuelva tu office a quitar tu licencia, sea por la buena, sea prestado, sea alquilado, sea de cliente, lo que sea. Bueno, que tengas tu Windows 11 está activado mediante el servicio de activación de tu organización. ¿Sí? Hasta aquí no he tenido problemas que el Windows 11 se me haya desactivado, deshabilitado, ni nada, por eso no. Entonces el problema va acá, ¿no? Te comparto la solución porque vas a tener que encontrar la solución. Pero ahorita ningún problema, así que, de mi parte, tranquilo, happy, ¿sí? Lo quiero llevar también en máquina real esto. Y es otro de los proyectos que tengo. Me gustaría esto llevar la máquina real, grabarlo con una filmadora, o sea, mi cámara, mi monitor, bueno, mi pantalla, mi ordenador, y hacer la grabación directo, pero bueno, a lo mejor lo hago en un momento. Pero igual, acá está, el mismo concepto, ok, en el caso, no es que está esto a prueba ni nada de esa cuestión, no me gusta eso. No me gusta eso. Y si estaba así, bueno, hay que buscarle tiempo ahí ahí, ¿cómo activar esto? ¿Sí? Ya está. Listo, entonces todo se ok de acá. Cierta ventanita. A ver, voy a la máquina virtual. Apago esta máquina virtual. Ok, y vamos a entrar al office, ¿sí? Después vemos, ¿por qué este que solamente tiene sus cinco carpetas y no tiene ni un programa pesa más que el otro que tiene un paquetón de programas? ¿Por qué? Ahora vamos a ver, ¿vale? Menos hasta ese punto, por hoy, puedo realizar la clase contento con todo decirle que he hecho un pequeño aporte amplio y general de lo que en algún momento espero podamos tratar esto con todos los que quieran, ¿sí? Bueno, por aquí, esto no lo cierro, lo dejo ahí, ¿sí? Porque acá viene la segunda parte. Ahora, vamos a abrir el office, ¿sí? Vamos a abrir el office. Open. Abierto el machines, retorce de carpetita, donde tú lo hayas guardado. Acá. Vuelvo a poner clic derecho, por si las dudas. No, profesor, ya delgazón, no delgazón, no delgazón. Mira, veinticinco punto siete, sigue gordito, a comparación, y es, no tiene ni un programa, en este caso. Y este que tiene más programas, veintiuno punto seis, mire. Tiene más programas y pesa cuatro giga menos. Es irónico, ¿no? Ahora explico por qué. Vale, vamos con calma. Es que esto es algo que me gustaría también aportarlo con el grupo que merece, porque es mi clase de esto, bueno. Lo voy a hacer por usted, voy a romper el esquema, hacerlo aquí, invitar a ese grupo, decir, vean esta grabación para que entiendan por qué pasa esto, ¿vale? Ya está. Voy a prender la máquina virtual, ¿sí? Podría prender las dosis, pero siempre lo enteré un poquito y el tiempo nos va a premiar y quiere explicar con calma y todos puedan ver cómo pasa esto, ¿sí? Porque si pongo las dos máquinas virtuales, normal, pero se demora más tiempo, pues, se nos va a ir el tiempo y no se va a poder explicar con calma. ¿Vale? Por eso que hago. Apago la máquina virtual, por la otra máquina virtual, explico uno por uno, para que después no piense que le estoy mezclando, que le estoy mostrando uno, pero es el otro, no, no. Esto dice office, el otro que dice new, está apagado, porque no hay nada que confundir, ¿de acuerdo? Déjalo al new, en su lugar, vamos al office, está cargando, déjalo que cargue, ya va a su labor, ¿ok? Ya está. Ya está. También el fondo es diferente. Nada. Ok. Por acá que hay seguridad, ta, ta, ta. Ya. Gracias, pero ahí no más. Eso lo vemos en otro momento. Habla de seguridad, otro tema. Ya está. Ok. Igualmente, vamos a ver las programitas, que es lo que me importaba acá. Y pasar al otro punto antes que el tiempo nos apremie. Ok. Programas. Programas. Vamos por acá. Acá está. ¿Ven? Miren. Miren, acá está. Esta es la situación. Quiero que ustedes mismos lo vean. Tengo el office. Tengo otro navegador que es el Ava Security Browser. Tengo un software para hacer modelamiento de información. Ok. En su momento, a los que son informática, vamos a llevar este curso de modelamiento, análisis, desarrollo de sistemas, modelamiento de software, modelamiento de información, etc. Tengo un programa para hacer redes, que es esto para que ustedes, que hay simulación de redes, conexiones, Twitch, servidores. Navegador Chrome, el Office 2021. Este web, white, boom, Microsoft Angel. Conozco qué será. Un plugin, algo por ahí. Y el Zoom. Mira, esta Zoom tiene Zoom. Tiene varios programas. Pequeño, corto, pero tiene varios programas. Eso es lo que quiero llegar acá. ¿Vale? Tiene varios programas. Ustedes pueden verlo. Genial. Y pesa menos. Esa es la curiosidad. Yo mismo que le doy vuelta y vuelta, porque quiere enseñarles. Es interesante. Voy a cerrar esta ventanita acá. A ver. Si se pasa en virtuales reales, es como si se queda un poco laje. No quiero hacer caso. Ahora sí. ¿Qué quería hacer aquí? Ah, ya. Mostraré el office, ¿no? Así que quería mostrar el office. Así como el Word. Por acá. A ver. Word. Ahí está. En el mismo caso. Word. Word. Application. Enter. Igualmente. Está actualizado. La actualización está activada. Esto es la actualización actualizada. Estoy hablando ya de redundancia de esta actividad. A ver. Ese es el de. ¿Dónde está mi mouse? Arriba, abajo. Se lajeó. Acá se me lajea. Ahí está. Cuenta. Ahí está. Igual. Como recomendé. Y vuelvo a recomendar. Deshabilito las actualizaciones. ¿Sí? Recomendación. Ya está. Listo. Ahora sí. ¿Explicado ello? Eh... Ah. También quería para esto. Que el office... Perdón. El Word no está activado. ¿Sí? Lo vuelvo a otra. Proyección de seguridad. Activation. Actualizaciones. Está actualizado. ¿Está actualizado con licencia digital de la cuenta vinculada a Microsoft? ¿No? ¿Sí? Una licencia digital. Esa clase con licencia digital. De todas formas diferentes. Creo que lo hice eso. Ah, lo tengo grabado también. Porque ahí no he vuelto a hacer esto. Así que no me lo acuerdo de memoria. Pero sí. Sé que se hizo. Está la evidencia hecha. Bueno. Entonces. Sin darle más rondita. Acá vamos a salir a enseñar lo que le dije. ¿No? Primero quería poner las evidencias del caso. Ya estamos todos divididos el caso. Pues si tenemos programas. Ahora. Viene la intriga. ¿Por qué pesa menos? ¿Por qué pesa menos? Vale. Vamos a intentarlo. Espero que te salga bien. Es lo que hacía. Y pues tengo en mente que eso va a ser así. ¿Vale? Primero voy a hacer que está flaquito. ¿Vale? Le voy a edit virtual machine para hacer retroalimentación con el otro. Edit virtual machine. Ahorita que salga la ventanita la pongo en el skin para que se vean. Primero vas a ir a Hardix. ¿Ok? N-B-N-I. O-I. Y que me confundo con la fonética de estos. Terminan. Deciéndose el punto acá. Estas opciones. ¿Sí? Compact this to reclaim unused spaces. ¿Ok? En cristiano. En español. Compacta tu espacio y descubro. ¿Sí? Así es. Para no vivir a ningún mundo con la traducción de todo esto. ¿Ok? Vas a Compact. Ya está compactado. Compact. Y mira. Ah, eso me está compactando más. Ah, chévere. Puede ser que es un 22 veces menos. Ah, vacancias. ¿No? Chévere. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿A qué rápido? Porque esto ya lo había compactado. Pero igual. A lo mejor de los 21.6 no va a... Vamos a ver. ¿Vale? Esto lo que quería compartir con ustedes. Más que todo. Que traje con más generaciones virtuales que va a ser bastante. Te digo de este día. Porque me iba a usar más virtuales. Wow. Me cargaba el espacio del pobre disco. Wow. Yo creo que tengo como tres teras de disco. Más el disco que tengo para el sistema operativo. Porque si no, pues la verdad esto queda apretado. Ya. ¿Ya está? Vamos a ver un vistazo acá en el oficial. Para que no me dicen que acá los confundo. A ver, a ver. Esta carpeta por acá. Perdón. Esto es lo que hice hace rato. Lo que voy a hacer ahora. Estoy en toda esa valla acá. Para no ser lo más prolongado. Vamos acá al office. Guau. Es mi imaginación. O vi 16. A ver, a ver. Esto sí que en serio que. Guau. Sí que sí. Ahí está. Ustedes son testigos. Esto ha grabado. Esto empezaba 21.6, ¿no? Decía 22. Ahora mira cómo está. Aquí. Te salió todo súper light. Ha adelgazado. No. Me ha bajado información. Me ha compactado información. ¿Sí? Lo que es que me estoy ahorrando casi 7 gigas de espacio. ¿Se da cuenta? Genial, ¿no? Lo quiero que es así. No sé si ustedes lo comparten, pero bueno. Lo voy a sacar a trabajar con información. Así que esto es genial, ¿no? Como puedo hacer todas mis actividades del día. Que me duraría 12 horas. Pero ahora, guau. Tengo 9 horas libres para hacer lo que quiera. ¿Entiendes? Es algo cool. Genial. Esto es 25.7. Vamos a ver cuándo nos llegará. Entonces, ¿verdad? Vamos a probarlo con ustedes. Pero aquí hay una ventana de ayuda. Acá está. Por ahí quiero decir, profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Sobre. Sobre. No puedo cerrar, ¿sí? Yo creo que este ya cumple su rol. Ya sabemos que está súper light. Se queda ahí. Vamos con el otro igual. Edit virtual machine. Es lo que me importa con ustedes compartir. Acá, nuevamente. ¿Qué hacemos? Aquí, mira, aquí muy rápido. Vas a hard disk N, V, M, E, espacio, 100 GB, o gigabyte. Vas a las opciones de disk file, capacity, capacity, disk information, disk utilities, man disk virtual machine, disk to a local volumen, disk file, and constrictive free space, expand disk capacity, compact disk to reclaim, use it space. ¿Está bien la pronunciación? No, no hay problemas. Acá está. Vamos a compact, ¿sí? Esto es lo que nos importa. Después tanto término. A compact, ¿vale? Compact. Tiene que barrar esto. Compact. Acá, si se demora, pues ya no es culpa mía, ¿vale? Esta es la primera vez, ¿eh? Si va rápido, no, pues tampoco no me culpen, ¿de acuerdo? Es el proceso. Este lo bajó a 15. Este supongo debería bajarle a 13 a menos, ¿no? No tiene menos programas. Vamos a verlo, ¿vale? ¿Te parece? Wow, este es súper rápido. Genial. Que no tiene nada instalado. Vamos a ver, ¿vale? ¿Te parece? Cerro esto. Cerro aquí. Esto no. Lo voy a minimizar. Por ahí alguien tiene alguna curiosidad. Y dice, a ver, a ver. Vamos a ver por ahí. Vamos a ver cuánto queda acá, ¿vale? Repito, a ver. Voy a software. Esto bajó a 15. Yo tengo la esperanza que baje a menos. Puede ser que baja a 20. No lo sé. No especulo. Puede bajar de ahí o bajar. ¿Sí? Vamos a ver. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar. ¿Qué nos dice? Ta, 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 tan. ¿Qué pasa ahí? Mucha emoción que se quedó esto en el aire. Ahí está. A ver. ¡Epa! Ahí está. El dicho al hecho, ahí está. Eso es lo que me gusta hacer. Por eso es que a veces, pues, me demora la clase de Instagram. ¿Por qué la teoría se da tanta rueda y rueda no la teoría? Pues, me gusta hacer esto, la comprobación y hasta mostrarle los hechos. Las evidencias que esto es así. No es que yo lo diga. Es que es así. Ustedes lo pueden comprobar. Yo no lo digo. Ustedes lo ven. Ustedes me dicen, ¿Está verdad? ¿Es cierto lo que te dije? O, pues, no. O te estaba argumentando cosas sin sentido y que te hice una parlotea por la clase y sin fundamento, ¿no? Este es mi producto. Mostrarte que de todo, ¿Cuántos gigas hemos agarrado? Este era 25, ¿No? 15 gigas más 7, 15, 22 gigas. ¿Vale? Creo que 22 gigas puedo hacer muchísimas cosas, ¿Verdad? Ahí está la prueba. ¿Se dan cuenta? Ahora, si alguien dice el profesor, pero ¿Funciona o no? Quiero que nos quede unos minutos para poder prender y apagar la máquina. ¿Sí? No hay problema. ¿Vale? Este era mi producto que quería mostrarles. Le debía ser que quería compartir con ustedes, ¿No? Para finalizar el curso también. Vamos con la máquina nueva. ¿Se parece? Por ahí alguien tenga alguna queja. Es decir, pues, no, pende. Bueno, como ya voy a acabar la clase. Me voy a aprender las dos máquinas. ¡Guau! Un minuto más, un minuto más. Creo que eso no le cuesta a nadie. Y veas que corre dos máquinas virtuales a tiempo real. ¿Sí? Más la máquina que estoy usando para trabajar la clase. ¿Sí? Acá está. Sí, también una máquina real y toda la cuestión. Abro mi sistema y todo. Por acá hago esto para no burlas de que carguen las máquinas. Ok, me parece que es el agio ya un poquito. No leí bien aquí. A ver. Creo que ya le está cobrando la factura de las máquinas que me está comiendo RAM. Para arrancar esto, RAM, tarjeta y video, pues, recursos de placa, recursos de caché y todo. Para que tú puedas arrancar. Pero igual, vale, vale. No se sintió mucho la pegada, ¿No? Genial. A ver. Entro. A ver. El código PIN. Ya. Este es el otro sistema. Ya está. A ver. El fondo de pantalla está un poquito incómodo. No sé. No me está gustando. Vamos a ver por qué. Está todo genial. Solo que me parece que la imagen ya algo le pasó. Ah. Se dan cuenta que estos recientes no se habían borrado. ¿Se acuerdan? Ahora lo borró. Esta maquinita bien especial, ¿Ah? No sé por qué. Hay que verle por qué. Y acá está. Bueno. A ver. Vamos a observar un ratito. Para que vean que funciona todo ok. Más que el fondo de pantalla por ahí que se me fue. Ya lo hago por qué. ¿Vale? Acá está. Una imagen. Estos son los fondos que me gustan. Los bajé porque es una buena calidad. Casi 4K. Anticlip. A ver. Satass. Add the background. ¿Ok? Ponerlo como fondo de pantalla. Ahí. Genial. Ahí está. Chévere. Quedó. Bonito. Ahora sí. Esto quiere que se vea bonito, ¿No? Si no. ¿Cuál es el sentido de poner un fondo de pantalla? Si va a estar. Yo sé borroso. Bien. Bueno. Le dejamos ahí el window new. Vámonos al office. Ahí está el office. Vamos a abrir el Excel, ¿Les parece? Para comprar esquemas. A ver. Vamos aquí. Me gusta haciendo caso. Excel. Ahora sí. Excel. Clico en el Excel. Que vean. Puedo tener las tres máquinas virtuales abiertas al mismo tiempo. Y mal. Mi temor era que esto se le entere. ¿Sí? Pero no. Creo que no se le entera. Y esto está muy bueno. ¿Y qué tal? Lo que se llama presentación. ¿Sí? Presentación porque quiero acá juntar una galería de imágenes. Que está en una carpeta. ¿Sí? Presentación. Ok. Imágenes. Examinar. Quiero que. Yo quiero tener un fondo de imágenes personalizadas. Que estén dando rueda y rueda. O cambiando aleatoriamente. O consecutivamente. Seconcialmente. En el tiempo indicado. En el fondo de pantalla. ¿Vale? Puede ser que ustedes tengan la foto de sus familiares. Sus hijos. Si ustedes quieren verlos. ¿No? A lo mejor el trabajo los extraña. Y recordarlos. Y hasta acá. ¿No? Lo puedes hacer aquí. O recuerdes con tus amigos. Familiares. Su música. Tu banda. Tu grupo. Etcétera. Bueno. Como quieras. Busca su carpetita. Donde está desguardado. Y elige su carpetita. Y en esa carpeta. Lo actualiza a la imagen que quieres. Y dice. Ya está. Tú pones acá. El tiempo que quieres ver. De repente. Quiero ir a cada minuto. Cada media hora. Recordar algo. Pensar en algo. Y etcétera. Como tú vienes. Eso también lo hago. Más que todo. Con un fin. Más que educativo. Con un fin de cuidar la pantalla. Porque mira. Si por ahí estamos trabajando. Y salimos frecuentemente. Hacen varias cosas. La pantalla se queda de manera estática. Es como que nosotros damos frente al monitor. Con los ojos. Sin parpadear. Sin que antes me lo hago. Lo ideal es parpadear cada 5 a 10 minutos. Una parpadeada. Que para ubicar la vista. Y no malogarnos con la luminosidad. Sea del móvil. Sea de la pantalla. Bueno. Sin querer. Por inercia. Estoy con la mirada fija. Y es bueno. Para nuestra luz. Entonces. Para el ordenador. Sin querer. Si no cuida más que mi vista. Correcto. Es una cuestión que a veces se queda por el área de soporte. Lo que hago es poner esto. Este fondo. Que cada minuto cambia. Mira. Ahorita te acuerdas. No va a tocar nada. Voy a estar acá. Desplayándome. Comentándole a ustedes. ¿Ya? Lo que hace esto es como si cada un minuto. Tu pantalla parpadeara. ¿Sí? No es que tenga un tío nervioso. En ese caso. No es eso. El fin es que hace que tu pantalla. Se mantenga siempre. En movimiento. Y eso hace que. No se malo. Ahí. Eso es lo que hago. Es el cuidado que te le das a tu pantalla. ¿De acuerdo? Eso es lo que le aprendí. Es en los monitores antiguos. Siempre lo hago esto. ¿Vale? Cuando edito Windows. O edito soporte. Hago esto. Aunque guste. Bueno. Está metiendo el display. Con tal de caos efecto. De esto que el otro. Porque es una clase un poco más libre. Y desplayada. Y no simplemente ajustarme un tema. Y hacer el tema. Y por eso. Puedo así. Explicar. Acá. Quedó ahí. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Lo apagamos. Espero que no. Importa. Y esté explicado. Este es el producto final de hoy. No hay tarea. Por acaso. Hay que tranquilos. Queríamos tener un poquito de lo que. Pero en otro curso. Podamos llevar y espallar muchísimo. También. Profesor. ¿Para qué nos sirve esto? Si en un momento hacemos redes. Y queremos hacer redes más reales. Configurar. Dos direcciones de redes. Y tú quieres aprender a compartir carpetas. Directamente. ¿Lo puedo hacer de aquí? Sí. Esto lo puedo hacer. Hasta entre redes. Mi máquina real. ¿Cómo estás desde aquí? ¿Sí? Eso puedes aprender también. En el caso de que sea. Profesor. En casa. Quiero compartir mi carpeta. En el trabajo. Quiero compartir mi carpeta. Eso en su momento. Cuando toquemos redes. Y hacemos prácticas. En ese aspecto. Se podría hacer. ¿De acuerdo? Entonces. Esto de las máquinas virtuales. Nos sirve para muchísimas. Muchísimas cosas. Para todo. ¿Vale? Muy bien. Entonces ahora sí. Procedo a apagar mis dos máquinas virtuales. No sé cuál se apagará primero. En fin. Se le viene a apagar. Esta ya se apagó. Bueno. Súper rápido. ¿Se dan cuenta? Se apagó. Este. Ahorita se va a terminar de apagar. Bien. Entonces. Hasta aquí. Mi parte. Lo que puedo aportar. En este corto tiempo. Que hemos hecho. El mantenimiento. Hicimos hardware. Insisto. Es indispensable. Tener conocimientos de. Hardware. Para poder comenzar. ¿Sí? Hicimos un poco de. Micros. Plata. Falto de playarnos más en RAM. Más de. Tarjetas de red. Tarjeta de video. Tarjeta de audio. Eh. Bios. Y una variedad de cosas. Que en hardware. Eso es. Pero bueno. El tiempo no aporta mucho. Pero. Lo que se pudo. Espero que ustedes saquen. Lo que analicen bien. Les va a servir a todos. No importa. Les vuelvo a decir. Que sea de diseño gráfico. Publicitario. Informático. Administrador. Contador. Marketing. Enfermero. Doctor. Abogado. Ingeniero. De X. Especialidad. Todos trabajan con ordenador. Y es bueno saber. La herramienta de trabajo. Y más nosotros. Es muy especialidad. Es por ende. El aporte. En este sector. Bueno. Entonces. Por hoy. Ya terminamos este curso. La próxima semana. La evaluación. ¿Ok? Y pues también. Con eso. Ya terminamos el curso. El lunes. Sí o sí. La evaluación. Sería a las ocho. Más o menos. ¿Ok? Entonces. Un gusto con todos. Nos vemos en un siguiente curso. Si así se vea la respectiva programación de plan.